Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Lo que pasa es que tú estás confundido con mi postura y vives haciendo argumentos de hombre de paja y comentando cosas sin saber y sin ningún tipo de sentido. Ese es tu problema. Por ejemplo, yo no estoy diciendo, la ciencia no puede demostrar eso, Dios existe. Yo nunca he dicho eso, ¿me entiendes? Yo no estoy en contra de la ciencia. Yo tengo que escribirlo en todos los videos, vaya arriba, mira ahí, ahí. No estoy en contra de la ciencia. Esto no es ciencia versus religión. Esto no es ciencia versus teísmo. Esto es, teísmo y ateísmo, dos cosmovisiones opuestas que interpretan los hallazgos de la ciencia. ¿Cómo van a entender? O sea, ¿cómo es que el cerebro de ustedes le va a dar para eso? Que la ciencia no es atea, la ciencia no es creyente, la ciencia es un método de estudio únicamente y no es la única forma de llegar hacia la verdad tampoco, es una bendita falacia y es cientificismo. Tenemos eso claro. Es, por ejemplo, ¿cuál de las dos cosmovisiones? El ateísmo que se basa en el materialismo de que solamente existen las cosas materiales y por lo tanto tienen que recurrir al absurdo de que, por ejemplo, la química, que es inerte, que no tiene vida, en un momento, a través de los millones de años, de la aleatoriedad y de todo, se formó y formó los componentes necesarios para que existan la vida, formó la primera célula. Eso trae muchísimos problemas, pero como no es el tema de este video, yo lo voy a obviar. Y luego, a través de procesos puramente naturales, pasamos de la química a la biología y de la biología ya somos lo que somos hoy en día. Eso dice el naturalismo. Eso no lo dice la ciencia. La ciencia solamente te da los componentes de lo que están hechos los seres humanos, de lo que están hechos las máquinas bioquímicas, los complejos proteicos, etc. Ya lo otro son interpretaciones que el ateo y el creyente dan sobre ese hallazgo que se encuentra. O sea, sobre eso en específico. ¿Me entiendes? Es simplemente eso. Además, el hecho de que tú, por ejemplo, sepas de qué está formado un carro, el Ford, por ejemplo, el Ford, que tú sepas de todas sus herramientas, mecanismos, de qué está compuesto, absolutamente todo. Tú tengas el manual de instrucciones completo. Eso no es de carta Henry Ford. Eso lo único que demuestra es que tú sabes todas las piezas para que ese organismo funcione, para que ese vehículo funcione. Pero eso no quiere decir que Henry Ford no fue que lo hizo. O sea, eso es un argumento totalmente tonto. Cuando la ciencia lo explique, lo que van a encontrar es más complejidad y más respuesta, porque es así la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!